Bailando con el señor Coles de Bruselas. Bailando con el señor Coles de Bruselas. ¡Qué más gozoso podría ser! Esta vez sería yo el primero sin duda. El señor Coles de Bruselas y señora yo. Él me dará vuelta. Haré el mismo. Haré una reverencia primero. Y luego él se doblará. Ahora, usted podría pensar que esto es solamente un juego. Fíjense bien y les enseñaremos.